Ser niño significa disfrutar de juegos, alegría y diversión. Se acerca el 30 de abril y es un excelente motivo para traerlos a Paseo Barcos Bosques. Aquí encuentras todo lo que necesitas para que tus pequeños pasen un día increíble. Las salas de Cinépolis siempre ofrecen los mejores estrenos. ¿Quién dijo que comer en un restaurante es aburrido? Aquí hay las mejores opciones para comer pizza de 50 Friends o las deliciosas hamburguesas de Partners & Brothers, con todo lo que a ellos les gusta. Y por supuesto, lo más actual en gadgets, videojuegos y los juguetes de imaginario, siempre creativos y divertidos. Paseo Arcos Bosques es para todos. Los más pequeños pueden pasar horas divirtiéndose en el árbol infantil. Con la estructura colchonada es de lo más seguro. Así que ya lo sabes, si buscas algo especial para festejar a los consentidos de la casa, ven a Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar.